Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a MM52 Cars Análisis de Barajas. En esta ocasión les traigo esta sección de barajas chinorris. Es decir, barajas chinas compradas en los chinos. En breve. Y bueno, pues empezamos primero con esta baraja comprada en un chino de mi barrio. ¿Vale? No la voy a abrir porque ya la tengo abierta, esta. Y veremos, esta es una baraja española. En principio. Y vemos que, bueno, pues tiene. Es la típica baraja española Fournier. Con los cuadraditos, ¿no? Digamos como si fuera Jumbo. En Jumbo. Los jokers estos que siempre me han gustado. La verdad que siempre me han gustado estos jokers. Siempre me han gustado. Tienen tres. Y pues emulan un poco como si fuera una baraja Fournier. Los chinos siempre emulan como si fuera la baraja Fournier. Si pretendemos hacer un abanico dentro de lo que acaba de pasar una una baraja china de plástico. No estaría nada mal. Recordamos que es de plástico china. Si intentamos hacer una... Una faro. Vamos a ver. Uf. Nada. Es imposible hacer un abanico. A ver. Y os molestáis, chicos. Vamos a hacer una poker. Una mezcla... Americana. Uf. Duras como una piedra. Duras como una piedra. Y ya... Se doblan. Y estoy viendo que se doblan. Y se quedan doblas. Una tarjeta de plástico bastante dura. Por el módico precio de un euro. Extensiones. No está mal. Bueno. Ahí lo veis como está. Y si hago un sprint seguro que me cargo a la baraja. ¡Guau! ¡Qué duro, chaval! Mira. Dobladas. Puntación. Suficiente le ponemos. Lo vamos a pensar. Bueno. La siguiente baraja... Es una baraja que me he contado en el chino. Que la tenían por ahí tirá. Que es de poker. Pone Baritel Más. Si le acerco aquí... No sé si lo va a ver. Más Reinald Naipes. Que por lo visto es la compañía... Mucha compañía que hay que... Que trabajan. Es fabricado por Baritel Más. Torren Calamard 88. Polino Industrial Carrofers. Villasar de Mar. O sea, esto es en Barcelona. Esto es en Barcelona. Esto no son chinas. Y aquí pone... www.baritemás.com Que luego no me meteré a ver que... Que va que hay por ahí. Y también en la caja... Pues de toros. Yo estoy en contra de los toros. Os la he comprado porque veréis... Que me ha parecido una baraja curiosa. El dorso... El dorso... Con los toros. El torero. Ahí. Un chulo para que le gusten los toros. Y como veis... Tiene... Brilla. Y es... Brilla. Pero vamos... Si fijáis los marcos... Mirad como vienen todos... Descuadrados. Descuadrados... Pero descuadrados por aquí. Por aquí. No por... No por la derecha. No por la... No por arriba y abajo. Es que a la derecha. No, no. Sino por este lado. Increíble. Bueno. Y mirad ahora. Es como más pequeñita. Bueno, no. Es igual. A ver. Procuraría que era más pequeñita. No. Es igual. Este es tamaño estándar. Bueno. Bueno. Primero aquí nos venía una... Una carta de publicidad. Con... ¿Veis? ¿No? Distintas cartas. Ya te digo. Esto es brilloso, plasticoso. Y las esquinas son de lo peor. El corte... Vamos. Parece que está hecho a mano. Y no está igual en las cuatro. Pero mirad. Aquí la intenta emular a los chokers de la Fornier. Y quedan bonitos. Ya en plan de estar con una Chinorri. Están bonitos. De las Tepicas. Marite más SL. Más Reinald Laipes. Fabricado en España. Así que esta... No la podemos calificar como China. Son Jumbo. Que se tiene que colocar yo porque estaban descolocadas. Y aquí mirad. De lo que parece que está como un Trister. Las figuras. Y tienen como una especie de lila o morado. Como de tinta de boli. Cuando se te... El boli. Se te... Se te... Se te va un borrón. Se te va un borrón. Vamos. Cuando estás ahí. Escribiendo que te saca un borrón. Y está ahí. Estaba como achataditas. Ahí como si se hubieran... Reducido. Como si hubiese hecho una fotocopia reducida. Los corazones igual. En indes. En... En Jumbo. Y... Y unas son... Los índices. Los TIS. Unos son más finos. Otros más gruesos. Este está inclusive... Mal hecho. Si os fijáis. Y tienen cara todo como de triste. Como de diciendo... Vaya... Vaya mierda de cartas que... Que nos han metido. Trombos igual. Jumbo amarillo. Y tréboles. Si vamos a probar a hacer una... Vamos a probar a hacer una... 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 Unos abanicos. A ver qué tal. Pues no está mal, ¿no? Va a ser una de plástico. No está mal. Bueno. Extensión. Pues nada. Es una braja suave de tocar... De acariciar. No es tan cartonosa. Pero está siempre como doblada. De hecho la acabé de doblar... Y me temo que se haya marcado ya el doble. Tengo. Act grande. Seguye. Roque. Acto. Pequeña. Ar Corner. Arnajear. Arnajear. Gracias.